¡Muy buenas a todos! Aquí el Papa B8 Games en un nuevo video de... ¡Little Boosters! Y bueno chicos, lo contaremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior, compañeros, los invito y les recomiendo bastante echarle un vistazo Ya que en el capítulo anterior, digamos, salió la primera waifu conquistable El cual, no me acuerdo muy bien de su nombre, pero ya está Yo creo que eso ya es suficiente clickbait del capítulo anterior Y nada, no quiero perder nada de tiempo chicos, vamos a dar comienzo lo más pronto posible Al capítulo de hoy para avanzar rápido en la historia Y que empiece lo bueno lo antes posible Por cierto, al final estuve checando como quedó el video en el tema de sonido Y la verdad es que me gustó bastante como quedó, así que lo dejé ya tal cual como en el capítulo anterior Y yo creo que ya va a ser la configuración definitiva Así que, ahora si puedo grabar contento, tranquilo y sin preocupaciones de que esté mal el sonido No hay necesidad de actuar como conductores de tren No, es importante No puede ser, pero lo dice con tanta confianza La siguiente parada es... El tercer piso El tercer piso Es bastante vergonzoso ¿Que no es raro asumir el rol de conductor de tren cuando estás solo? Aguarda, es posible que te encuentres con Rin Espera hasta que se reporte Ah, la siguiente parada es la oficina del director La oficina del director Escucho a Rin decir las mismas cosas absurdas Las puertas se están abriendo Por favor, permanezca detrás de la línea amarilla Bien, Ricky Ahora puedes proceder al tercer piso Entendido Me giró hacia las escaleras Llego hasta el tercer piso Ah Acabo de ver un rostro familiar Está en la misma clase que yo Kamikita-san ¿Debería comentarle sobre el juego de béisbol? Kamikita-san parece una chica animada Durante los recesos Siempre está hablando felizmente con las chicas a su alrededor Aunque rara vez Es el centro de atención Si uno se fija Siempre se puede ver a esta sonriente chica Charlando alegremente con alguien Habiendo dicho eso No hay forma en que pueda Imaginarla siquiera jugando béisbol Para este paso Rin se le... Rin será la única chica Perdón, eso lo di mal Lo siento ¿Qué debería hacer? Mientras pensaba Kamikita-san subió las escaleras Más allá del tercer piso Para empezar Debería llamarla Bueno Es obvio que dirá que no La sigo por las escaleras Uy Lo siento si ahí se trabó Pero moví de lugar el juego Para que me resulte más como doler Mientras subía el tercer piso De alguna forma la perdí de vista Regreso a las escaleras ¿Qué otro camino hay para salir de aquí? Este es el único Las escaleras que llevan a la azotea ¿Fue por ahí? Con dudas en mi mente Subo por las escaleras hasta la azotea Debe haber pasado tiempo desde la última vez que limpiaron aquí Hay varias sillas y pupitres apilados Todos con polvo sobre ellos ¿Qué área más extraña? Al hacerme camino hasta la azotea Me encuentro frente a una puerta de metal de aspecto pesado ¿Un callejón sin salida? Por supuesto no me encontré a Kamikita-san en el camino Esto no es algún tipo de novela de misterio ¿Cómo habrá salido de aquí? La respuesta es inesperadamente simple La ventana está abierta No solo eso Hay una silla justo debajo de la ventana Puesta para ser usada como escalón Y también hay un destornillador Y algunos tornillos de madera en el marco Parece que esos tornillos estaban ahí Para prevenir que la ventana fuera abierta Parece que puedo salir con esto En cuanto me asomo por la ventana Siento la brisa en mi rostro Quizás porque no hay nada que se interponga Es que el viento se siente más fuerte aquí que abajo ¿Estará bien hacer esto? Repentinamente me siento algo incómodo Bueno, solo echaré un vistazo Si Kamikita-san no está aquí Regresaré Me deslizo por la ventana Hasta poner el pie en el piso firme de la azotea Mis pies hacen un sonido seco Al alcanzar el suelo Y, al mismo tiempo Escucho un sonido suave y quebradizo Y un ¡POP! Parece que se comenzó a mover otra vez Y entonces ¡BANG! Suena bastante animado por aquí ¿Qué fue eso? Avanzó en la dirección de donde provienen esos sonidos Y ahí está Kamikita-san Intentó esconderse y Al hacerlo Se golpeó la cabeza Se escabulló por una pequeña abertura Bajo un tanque de agua Escondiendo todo salvo su cabeza La cual cubre con sus manos Ahm Kamikita-san Esta es otra posible waifu para ir por su historia Sinceramente la historia de ella no me la pasé Aunque te lo tienes que pasar por la ruta verdadera Pero la de ella no me ha llamado mucho la atención Pero por lo que vi De reojo Por cierto al modo Se ve que igual está fuerte O sea Puede ser interesante Solo que su voz me desespera un poquito Pero No sé Si ustedes quieren que la suba La subiré ¡Ah! Lo siento mucho Aún tiene las manos sobre su cabeza Y se está disculpando con todas sus fuerzas Es que venga aquí todos los días Solo venía caminando y ¡Ah cierto! A decir verdad Para cuando me di cuenta Ya estaba aquí En este mundo a veces ocurren cosas misteriosas ¿Sabe? Esta debe ser una de ellas Como cuando a veces caen dulces del cielo Ah No es eso Para empezar Espero a que se calme ¿Me confundió con un profesor o algo? Dejó salir un gran suspiro Y luego observó los alrededores Hay un envoltorio de papas fritas en el piso Y su contenido está regado por todo el lugar El primer sonido que escuché antes Debe haber sido cuando se abrieron Intentaré continuar con el diálogo a partir de ahora Kamikita-san ¿Qué haces en un lugar como este? Interrumpo a la frenética Kamikita-san Quien aún sigue disculpándose por alguna razón Ah ¿Sí? ¿Eh? ¿Naoe-kun? Al fin se dio cuenta Sí, soy yo ¿Parsé que recuerda mi nombre y mi voz? De alguna forma Me alivia que me esté hablando directamente ahora Por cierto ¿De verdad eres Naoe-kun ¿Y no es el consejero imitando su voz? Bueno Tal vez el consejero tenga ese tipo de talento Pero no No soy él ¿De verdad eres tú? Dijo con alivio Mientras intentaba levantar la cabeza Se golpeó la parte de atrás del cráneo Con un tubo del tanque de agua Ya van dos veces Parece que ya se había golpeado así antes ¿Eh? ¿Estás bien? No muy bien Eh, espera No llores Kamikita-san Eh, está bien No la haré Por alguna razón Parece una persona inquieta Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no Ah, déjame salir de aquí primero Espera un poco Ah, ah Claro, por favor Kamikita-san lucha un momento Intentando salir de abajo del tanque de agua Ah ¿Eh? Ah ¿Ah? ¿Qué ocurre? No, no me puedo salir Estoy en problemas ¡Me puedo salir! Sigue intentando Pero no parece tener éxito No, E-kun Lo siento, pero ¿Podrías tirarme? Bueno Si tú lo pides La agarro de ambos brazos Y empiezo a jalarla Pero sigue sin funcionar Debe estar atrapada en algo ¿Ah? En cuanto levanto la mirada Me doy cuenta Que su falda está levantada Y la mitad de su ropa interior A rayas está visible ¿Un oso hormiguero? No Tal vez sea un armadillo ¡Espera! ¡No debería estar viendo eso! Ah ¿Kamikita-san? ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa? Creo que tu falda está atrapada en algo Ah ¡Eso debe ser! ¿Kamikita-san desliza su mano Bajo el tanque de agua? Hurgando Naoe-kun Naoe-kun Ah ¿Sí? ¿Oso hormiguero? Ah Ah Así que era un oso hormiguero Después de todo Fue expuesta Ah No te preocupes Solo había medias Mira Ni siquiera pude ver si era un armadillo O un oso hormiguero He sido expuesta a medias Al borde de las lágrimas Consiguió liberar su falda Y arrastrarse fuera del tanque de agua Pude salir Kamikita-san Se pone de pie Y empieza a sacudir el polvo de su ropa Sorprendida Da un paso hacia atrás Y fija su mirada a mí Varios segundos transcurren Así ¿Qué voy a hacer? Ahora no podré encontrar esposa ¿Esposa? WTF No No es una esposa Lo que deberías querer encontrar Escucha No tienes que preocuparte por eso Estará bien Creo Eh Eh Sí Estará bien ¿Verdad? Eh Sí Seguramente Lo que estará bien Más allá de mí Va más allá de mí Perdón Sí, entonces, daré mi mejor esfuerzo para encontrar esposa. Ah, claro. Buena suerte con eso. Y así ha nacido un sueño imposible para una chica. Entonces, hagamos como que no viste nada. Dijo, apuntándome. ¿Bueno? Ah, claro. Hagamos como que no fui expuesta. Esta vez, se apunta a sí misma. Eso lo arregla todo. Eso no arregla nada. Pero si está convencida de ello, debería dejarla hacer. Ah, pero... ¿Eres Naoe-kun? Como puedes ver. ¿Por qué viniste aquí? Bueno, no es que tenga alguna razón en particular. ¿Está en un lugar como este sin razón? Naoe-kun, acabo de darme cuenta, pero haces cosas raras. ¡Y que me lo diga alguien como ella! Pero, Kamikita-san, tú también eres algo extraña. Respondí. ¡Soy normal! Dijo con una sonrisa. No creo que una persona normal viniera hasta la azotea y se escondiera bajo un tanque de agua. Solo me metí ahí porque entré en pánico. Kamikita-san, toma asiento cerca del tanque de agua. Naoe-kun, ¿tienes un lugar favorito? ¿Eh? ¿Un lugar favorito? ¿Algún lugar al que acostumbres ir? ¿Uno donde te sientas en paz? Déjame ver. Para mí, este es el mejor lugar. Dijo, apuntando al piso. Me gusta este lugar, por eso vengo a menudo. ¿Ves? Es perfectamente normal. Bueno, tienes razón. Un lugar favorito al que vayas a menudo. Un lugar donde me sienta en paz. Para mí, seguramente es donde estén mis amigos. Si mis amigos están ahí, pienso que cualquier lugar se transformaría en mi lugar favorito. Excepción de que no puedo sentirme en paz en dicho lugar. ¡Qué bueno! Tengo un poco de envidia. ¿Qué hay aquí? Kamikita-san dirige su mirada alrededor de más allá de las cercas. Sigo su ejemplo y echo un vistazo. Se puede ver todo el pueblo desde aquí. Sí. Es un gran lugar. ¡Qué bueno que te gusta! Ya que a mí me gusta, también me hace feliz cuando otras personas piensan igual. Pero serían problemas si más personas se enteraran. En muchos sentidos. Así que es un lugar secreto. Sí, lo entiendo. Y ahora eres mi cómplice. ¿Por qué? ¿Es tan grave? Nos van a regañar si nos descubren. Además, si quieres venir solo, no olvides traer un destornillador. O no podrás subir. Seguramente está hablando del destornillador que vi en el marco de la ventana. Ella fue capaz de ir tan lejos y solo porque le gusta este lugar. ¿Cómo decirlo? Parece ser una persona más audaz de lo que se ve a simple vista. Personal Naoe. ¿Sigue en el tercer piso? De pronto, escuché la voz de Kiosuke desde mi teléfono. Ah, la siguiente parada es... Espera. Que yo esté aquí es un secreto. Así que... La siguiente parada es el piso superior. ¿Piso superior? Nervioso, respondí al teléfono. Cuarto piso. Entendido. Bien. Al menos no mentí. ¡Rayos! Lo olvidé por completo y hablé en público. ¡Es vergonzoso! Naoe-kun, eres una persona rara después de todo. Esta vez, no puedo negarlo. Vale, a lo mejor se lo pongo como imagen en miniatura. Así que... Guardar. Kamikita-san se sienta en una plataforma de concreto. Rodeándose de dulces. Bueno, ya que pasaste por todos esos problemas para venir aquí... Te voy a dar algo. Ah... Está bien. Gracias. Tengo té y chocolate también. Con una sonrisa en su rostro, comenzó a sacar bocadillos desde su bolsa. Uno a uno. Ah, claro. Antes de darme cuenta... Kamikita-san ya tiene un buen montón de dulces entre manos. ¡Comeré un waffle! Tras desenvolverlo, lo lleva a su boca. ¡Está delicioso! Naoe-kun, quiero que pruebes esto. Gracias, pero ya estoy lleno. Sabes, acabo de almorzar. ¿Estás tan lleno que ya no puedes comer nada más? No, no tanto así. ¿Está bien? Entonces, aquí tienes. Extendió firmemente aquel bizcocho en mi dirección. Solo dale una probada. No entiendo mucho. Pero bueno, lo probaré. Sí. El viento se siente bien. Seguramente mañana también será un buen día. La primera es agradable, ¿verdad? La primavera, perdón. No la primera. La primavera es agradable, ¿verdad? Ah. Sí. Pasé el resto del receso intentando seguir su incoherente parloteo. Se supone que debemos vernos en el aula del club. En el camino, me encuentro a Rin. ¿Cómo te fue? La forma en que sacude su cabeza me demuestra sus nulos resultados. Ah. Caray. Y pasamos por toda esa vergüenza para nada. Desearía que dejara de pedirnos hacer cosas tan raras. La siguiente parada es... El aula del club. ¡Uah! ¡Rin! ¿De verdad lo estás disfrutando? Después de acabar con las clases... ¿Qué haremos ahora? ¿Yaciuu? ¿Membaras agachas? ¿Qué haremos ahora? ¿Jugar el béisbol? ¿Buscar nuevos miembros? Todos salvo los que tienen el club ya se fueron. Así que... ¿Practicar? Entonces, solo llevémonos a Rin y... ¿Qué? ¡Ine! ¡Oh! ¡No está aquí! Masato extendió su brazo buscando a Rin. Pero solo encontró un vacío. Observó por el aula. Pero tampoco la veo. ¡Rin! ¡No! Esa Rin. ¿Acaso huyó? ¿Buscarla o dejarla hacer? Buscarla. Aunque creo que era pregunta importante. Pero bueno, da igual. Iré por ella. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? En mi dirección a través del aula. La cual solo tiene otros dos estudiantes. Además de nosotros. ¡Ah! Me extiende algo. ¡Oh! Es el diccionario de esta mañana. ¿Ya no lo necesitas? Ahora que me fijo bien. Lo está sosteniendo solo con su dedo índice y pulgar. Recibo el diccionario. Pero bueno, compañeros. Con esas palabras que nunca, digamos, inspiran buena confianza. Tenemos que hablar o tengo algo que decirte. Nunca es buena señal. Voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Lo lamento por dejarlo, digamos, en una parte bastante importante. De bastante intriga. Pero tengo que asegurarme de que vengan mañana a ver el siguiente capítulo. Así que, compañeros. Ahora sí que sí. Me despido. Espero les haya gustado este nuevo capítulo de Little Boosters. Y nos vemos mañana en el siguiente. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!